Mi nombre es Delia Giovanola, soy abuela de Plaza de Mayo, una de las 12 fundadoras de Abuelas y todavía estoy en actividad, acabo de cumplir 85 años, hace muy poquitito y bueno, estoy muy cómoda con todo lo que estamos haciendo últimamente y los logros que hemos tenido a través de estos años, que son pocos pero suman 102 nietos recuperados que para nosotros es un logro, quedan muchos por restituir, calculamos un total de 500 así que todavía hay mucho por hacer, no sé si llegaré, pero me encantaría encontrar al mío ¿Dónde nació usted, Elia? Yo nací acá en La Plata, ya te digo, en el año 1926, pleno centro de La Plata para más datos, mi abuelo es el que construyó el Águila de la Plaza Italia así que es una familia muy antigua de La Plata ¿Y dónde vivía? Acá en 50, entre 10 y 11, ahí nací, pleno centro de La Plata una familia de artistas, de escultores, mi abuelo, mi padre, todos eran escultores bueno, acá estudié en la Escuela Normal 1 hice toda la carrera docente ahí y empecé a ejercer como maestra de grado en la Escuela 11, que la están en 12 y 68 y bueno, ahí fui maestra de grado hasta que gané una beca para estudiar bibliotecología y seguí la carrera de bibliotecología bueno, es una mezcla que te estoy haciendo vos me lo vas ordenando después porque en el año 63 teniendo yo 37 años en viudé en el año... ¿Qué te casó? Yo me había casado en el 45 este, Jorgito nació, mi hijo, en el 47 noviembre del 47 es decir que tenía 15 años cuando enviudé este, cuando hacía el servicio militar después de 5 años de enviudar me volví a casar y me fui a vivir a Buenos Aires Jorgito estaba haciendo... Jorgito, yo digo Jorgito porque es como como lo recuerdo y lo nombro siempre porque mi primer marido era Jorge entonces él era Jorgito y yo quedo ahí me dirijo a él como Jorgito a una hora este, tenía 15 años cuando tenía 20 estaba haciendo el servicio militar en el regimiento en 103 de comunicaciones creo que se está en Citibel hizo el servicio militar ahí 103 creo que es de comunicaciones ¿Cómo? Valtación 601 601 es... bueno... yo vivo por ahí ah bueno me equivoqué entonces es 601 sí eso cuando tenía 20 años la hizo él este... bueno volviendo un poco para atrás a ver en su entorno familiar le dio magisterio se recibió, se recibió y su familia esta familia artista digamos ¿cómo estaba compuesta su familia? bueno madre, padre una hermana y un hermano todos fallecidos yo pasé a ser la reliquia de la familia y me reconocen como la reliquia ¿en esa familia usted era la menor? era del medio la del medio medio un año de... poca diferencia poca diferencia un año y dos meses uno de otro yo era la del medio mi hermano un año y menos y mi hermana un año más este... mi hermano siguió viviendo en La Plata fallecieron todos ya este... y bastante más jóvenes fallecieron bastante más jóvenes que yo primero falleció mi hermana y mi hermano habrá fallecido hace 13 años atrás por eso te digo, bastante jóvenes o soy la más aguantadora yo entonces usted se volvió a casar y se fue a vivir a... a Ballester a Ballester el gran Buenos Aires, digamos pertenece al distrito de San Martín ya como tenía mi título de bibliotecaria que es un nivel terciario me dio mucho puntaje me permitió ascender en la carrera docente y terminé jubilándome como directora cuando se llevan a mi hijo ¿en qué año fue? en el 76 y yo me jubilé en el 77 como directora de escuela porque bueno tenía que... es otra... saltando la historia yo me llevé a Virginia conmigo mi nieta la crié como hija siendo abuela y la tenía que llevar al colegio en un solo turno y yo como directora tenía que cumplir los dos turnos entonces ese pedacito de año desde octubre a diciembre primeros días de diciembre la inspectora de escuelas de allá de la zona me permitió hacer un solo turno para que yo pueda llevar y traer del colegio a Virginia y hacer el seguimiento como correspondía sí, sí, de solidaridad de los pocos de los pocos de la época porque sí, ahora sí ahora recibimos besos y abrazos del mundo pero en esa época fue muy bravo muy difícil muy difícil pero bueno hubo comprensión y me dio esa posibilidad de poder mientras yo pedía la jubilación no me la iban a dar enseguida recién me la dieron en julio del año siguiente en esa época no sé cómo será ahora con respecto al contexto digamos, hablando del golpe del 76 ¿cómo se enteró de que la junta militar había tomado el poder? ¿recuerda esa...? ¿de la junta militar cómo había llegado al poder? con indiferencia no tenía yo y la sigo no teniendo ninguna actividad política era algo que ocurría en el país no me afectaba no sabía nunca soñé las consecuencias que podría tener ni las consecuencias que podría tener hacia mí también con indiferencia Jorge en esa época Jorge, ¿cuántos años tenía? ¿y en qué año fue? a él lo llevaron al 76 tenía 29 años cumplirían 29 cumplidos era el 27 del 27 en el 76 tendría 28 años para cumplir 29 seguramente no sé sacá la cuenta vos porque ya ¿y si hablaba de política de su casa en esa época o no? no, no, para nada y justamente pienso que él tampoco él sigo hablando vos me interrumpís y me decís lo que Jorge ya trabajaba en el Banco Provincia en la capital Banco Provincia en la capital en la calle Carlos Pellegrini y él me hablaba por teléfono siempre o del banco yo le hablaba a él y me comentaba que cuando volvía a la plata en tren él ya estaba casado compraba el diario porque la señora Estela se enojaba con él porque no entendía de política entonces compraba el diario para interiorizarse un poco y poder tener un diálogo con ella con eso te demuestro que no le interesó la política no la mamó la política nosotros no hablábamos nunca de política él se pone de novio joven se casa en el 72 con Estela Maris Montesano que era abogada estaba estudiando abogacía estaba estudiando derecho y había sido alumna mía a los cuatro años en mi casa alumna particular yo le había enseñado a leer y escribir porque eran mellizas tiene una hermana melliza que les querían ir a la escuela antes de tiempo porque querían aprender entonces yo vivía en esa época en 12 68 y 69 que después fue la casa de donde llevan a mi hijo los padres de Estela Maris vivían en la zona y yo era maestra en la esquina en la escuela 11 entonces era maestra además de la escuela maestra del barrio siempre me encantó la docencia y tenía cualquier cantidad de alumnos y un día vino la madre con las mellicitas a pedirme si yo les podía enseñar a leer y escribir porque querían aprender mirá la historia de la vida después cómo será bueno ningún problema una maravilla increíble la facilidad que tenían o las ganas de aprender que tenían pero totalmente con Estela entonces perdón que le interrumpa Estela termina siendo su nuera termina siendo mi nuera y yo siendo maestra porque también ejercía además de ejercer en la escuela 11 que está en 12 y 68 que me quedaba en la esquina de mi casa hacía suplencias varios años de suplencias en la escuela normal 1 y Estela era alumna de la escuela del normal 1 y estaba de novia con mi hijo no viajo recién empezado y un día mi hijo me trae el cuadernito que ellas guardaban conservaban que ya no lo tengo por supuesto de cuando empezaron conmigo y ahí me dijo que había sido luna mía y ahí las recorré pero tal cual eran dos mellizas hermosas una pelirroja y la otra rubia la rubia es la que fue después mi nuera y la pelirroja creció en altura y Estela quedó bajita quedó rubia la otra fue pelirroja Liliana la hermana melliza se recibió de bioquímica eran las dos hijas únicas de padres mayores esto te lo cuento porque después tiene también relación con la historia porque ¿por qué no se quedan con Virginia los padres de ella porque eran mayores los montesanos eran de bastante más edad que nosotros y no podían hacerse cargo de una criatura además tenían fue un golpe tremendo la desaparición de Estela ya vamos a llegar ahí concretamente usted recuerda cómo se enteró de la desaparición de su hijo sí sí la hermana melliza de Estela Liliana me habló por teléfono a la escuela en la escuela de Ballester la escuela 44 donde yo era directora y así atendí el teléfono yo que estaba en la dirección levanto pregunta y me dice Delia soy Liliana lo llevaron a los chicos así sin preparación previa pero no necesitaba preparación porque yo no sabía de qué me hablaba cómo que lo llevaron a dónde quién lo llevó y ahí me dijo lo llevó el ejército encapuchados como y Virginia Virginia quedó solita durmiendo en la cuna bueno donde está ahora no ya la tenemos nosotros y sigo con el hilo de la historia y el mismo día me retiré de la escuela enseguida la zona de Ballester donde yo vivía es una zona donde vive mucho militar porque está la escuela el liceo naval militar está en San Martín y es un barrio de muchos militares y esposas de militares compañeras de colegio mía maestras mías maestras de mi escuela en la que yo era directora entonces había tenido una compañera no sé si viene al caso que la nombre o no que el esposo era un alto militar y que había ido a perfeccionar su carrera militar en Centroamérica justamente en servicios de inteligencia del ejército y fui ahí acudí a ella cuando le hablé para ir a la casa me dijo que sí que me esperaba no le dije para qué que la iba a ir a visitar que iba a pasar por la casa cuando le conté para qué iba el esposo no estaba dice vamos vamos a verlo vamos a hablar con él le digo yo encantada dije bueno voy justo a donde tengo que ir para pedir por mi hijo me dice no no espera espera que le voy a hablar por teléfono primero no vaya a ser que vayamos y él no esté le habló por teléfono al marido ya cuando vino de hablar por teléfono era otra persona ya me dijo que no porque con esos datos que yo tenía no me iba a poder averiguar nada que mejor que primero averigüe no fui nunca más porque evidentemente no iba no iba a tener ninguna ninguna respuesta no 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 se iba a ocupar ¿todo esto es en el año 76? al mismo día el mismo día que me avisaron a mí es decir el 76 el 16 de octubre del 76 cayó domingo el día de la madre me habló por teléfono Liliana el lunes a la escuela donde me iba a encontrar seguro yo me enteré el día siguiente ¿ahí donde la llama la escuela? cuando me llama y me da la noticia y el 17 vine a La Plata para hacer averiguaciones en la zona en el barrio ver quién había visto algo nadie 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 vio nada es decir una vecina vino y habló conmigo y lloraba pero no podía aportar nada ¿a Jorge se lo llevan de qué casa? de esa casa mi hijito estudió en la escuela del padre Castañeda enfrente hizo el secundario ahí hizo el secundario ahí y Virginia que tenía ya tres años estaba haciendo el jardín de infantes en el colegio Castañeda que era por la calle 13 entonces yo fui al día siguiente 17 hablé con la vecina de atrás porque según me dijeron golpearon en el departamento te explico cómo es es un pasillo ancho cuando yo vivía ahí entraba con el auto hasta dentro del departamento un pasillo ancho con los departamentos en hilera estaba el departamento uno dos y el tres cerraba cuando los llevan a ellos dicen que golpearon en el departamento del fondo y dijeron no abras el ejército queda una nena sola durmiendo entonces la señora de atrás que cierra espió por el ojo de la cerradura y los vio cuando los llevaban los llevaban encapuchados con las manos atadas atrás y Estela con su panza de ocho meses de embarazo cuando pudo la fue a buscar a Virginia que dormía placidamente no se no se enteró de nada o ella no recuerda haberse enterado de nada pese a que pasaron para llevarlos delante del dormitorio de Virginia porque Virginia tenía su dormitorio que estaba había que pasar por dentro del dormitorio de Virginia para ir al dormitorio de los padres ella no se acuerda no de ahora que pasaron tantos años no se acordó nunca de haber vivido ese momento o bien tenía tres años cumplidos o bien no quiso acordarse que también puede haberse dado inconscientemente de haber borrado eso o realmente no se despertó cosa que me llama mucho la atención porque ahora siempre tuvo el sueño muy liviano no sé pero ella dice dijo que no se acordaba bueno a ver ella sobrevivió quedó ahí y la tuvieron y la tuvieron directamente a la casa de la abuela de los abuelos de la plata montesano la abuela montesano tenía problemas de perderse no estaba bien yo te dije que eran bastante mayores que nosotros y ya la abuela se perdía en la calle daba vueltas y no se acordaba entonces compraron vendieron donde vivían ellos en Pringuele y compraron cerca de la casa de Estela vivían ahí cerca para estar más a mano por cualquier cosa cuando los llevan a los chicos la abuela entra en un estado depresivo total y la tienen que internar pierde el conocimiento de nada no conoce a nadie se va adquiriendo la posición fetal es decir fue un problema por el cual no pudieron tener la Virginia que es lo que me posibilitó a mí siendo la abuela paterna el poder llevármela conmigo me la llevé a Ballester hasta que se casó la tuve en Ballester desde los tres años tres años ella los cumplió en junio los tres y en octubre los llevaron a los padres tenía tres años y meses por eso te digo era chiquita pero sí sí totalmente la crié no como abuela sino como madre porque no me pude dar el lujo no era sí sí madre abuela directamente sí no es distinto no pude darme el lujo de malcriarla pero bueno me estoy vengando con los bisnietos me estoy vengando con los bisnietos con los que sí ahí sí y Jorge y Jorge hablaba de política no Jorge era bichero bichero de juntar bichitos coleccionar distintos tipos de bichos niritos de pájaros de todo tipo huesos mandíbulas maxilares de cuanto perro gato conejo hubiera todo lo que era su debilidad tan es así que se había notado en la facultad de no sé de ciencias naturales una cosa así pero no no dejó al poco tiempo tenía que viajar para el banco no tenía tiempo y no no era para el estudio y por eso te digo que no tenía conocimiento político pero bueno más él me hablaba por teléfono a mí me comentaba que se iba a la casa de mi hermana la que te conté que tenía un año más que yo mi hermana vivía en Florida Vicente López y él se iba con Estela y con Virginia chiquitos a la casa de mi hermana en Florida porque en el departamento de él se iba a hacer una reunión y él no quería estar presente yo creo que él no estaba comprometido no porque lo haya querido yo así porque sé cómo era Jorge pero pienso que sí por parte de Estela Virginia está convencida que tenían Jorgito comprometido políticamente Estela era como que participaba con conocimiento porque tenía una cultura política su misma carrera de derecho le daba la cultura y los conocimientos aparte la vida de facultad también le hará una preparación distinta y cómo era más allá de esto de que le gustaba juntar todo tipo de bichos ¿cómo le definiría a Jorge Jorgito? buenazo dulce como es Virginia sin desmerecer a Estela de la que tengo el recuerdo con todo cariño pero conviví con Jorge a Jorge lo conozco de todo lo que te podría mostrar de él está todo en casa de mi nieta porque yo al mudarme acá hice selección de todo lo que sea de su padre le pasé a Virginia así que todo está allá Jorgito le encantaba subirse a los árboles subirse a los techos trepar hacer en los parques los juegos de colgarse de dar vuelta nada que ver con la ciencia y con la política generalmente en las familias siempre cada una de las personas tiene una anécdota o dos que los marcan esas que quedan en la historia ¿recuerda alguna de Jorgito? sí sí él tuvo su primer bicicleta teniendo siete ocho teniendo siete ocho años y era muy extrovertido muy sociable él por ejemplo en esa época había tranvía subíamos a un tranvía se sentaba al lado mío no subía cualquier persona se levantaba y prácticamente como que se cuadrara militarmente siéntese le cedía el asiento un buen día sale a comprarme pan y no volvía y no volvía y le pregunté cuando llegó por qué tardó tanto porque vi un viejito barriendo la vereda y se bajó de la bicicleta barriendo la vereda al viejito era todo corazón y te digo que si vos la conocieras a mi nieta es igual es igual es querible muy querible visitaba todos los parientes él se encargaba de hacerla sociable la llevaba la nena en la bicicleta la ponía en el canastito y se la llevaba a recorrer la familia muy sociable en cambio Estela no Estela era más pensante para mí haciendo una diferenciación entre uno y otro sin que una cosa sea la mejor que la otra para nada para nada y a partir de la aparición de Jorgito ¿qué cambios hubo para usted? Total total a total en cuanto a para empezar la escuela la escuela que tuve que abandonar que iba a la escuela y lloraba en mi carácter de tener que acostar a Virginia todos los días y cantarle para que se duerma y un día me dice abuela hoy no lloras porque evidentemente lacunaba y se me caerían las lágrimas yo no me he dado cuenta y me di cuenta cuando ella me dijo abuela hoy no lloras como si faltara algo ¿algo la rutina de...? Claro pero bueno era la rutina de todos los días yo no la dejaba venir a acostarse a la cama nuestra porque la madre no le permitía ir a su cama más que cuando a jugar a la mañana pero ella tenía que dormir en su cama en su dormitorio y yo no quería malcriarla pensando nunca supuse que esto iba a ser definitivo nosotros teníamos un departamento en Mar del Plata no en esa época no en esa época no lo teníamos íbamos a fuimos a veranear en ese verano a Mar del Plata y dejé todo especificado dónde íbamos a estar en cómo encontrarme que me mandaron un telegrama que inmediatamente yo me volvía pensando que iba a ser cosa de a Virginia le hicimos cuando preguntaba muy poco porque era muy sociable también Virginia como Estela se recibió después de recibir a Virginia la dejaba mucho en casa de amigas de compañeros de la tía Liliana de los abuelos de tías abuelos no lloró para preguntar preguntaba por la mamá entonces ella creía que iba a tribunales ella siempre decía no mi mamá está en tribunales y tiene que declarar era el idioma que conocía ella de chiquita que le vino bien y le vino bien el estar un poco en cada casa de cada uno porque te puedo decir que no tuvo problemas de adaptación no tuvo problemas este de que se yo podía haber tenido problemas de de comportamiento y cómo manejo el tema de esto bueno de mamá está trabajando en tribunales hasta que le va contando la verdad la maneje siempre contando la verdad siempre yo lo que pasa es que ella se cerró y le bajó la cortina que la madre estaba en tribunales y después no habló nunca más de su situación cuando Virginia empezó primer grado yo fui a la escuela yo era miembro de cooperadora más yo estaba encima de ella como no sé como una obsesión hablé con la maestra de primer grado la maestra la cobijaba venía los cumpleaños de Virginia venía la maestra viste cosas que no es usual invitar a la maestra a los cumpleaños pero era tanto cariño que le tenían porque no era una cosa común era como que todos tratábamos de de cobijarla y de darle amor y cariño reemplazando un poco con lo que faltaba que no no noté que le faltara o por lo menos ella no lo hizo notar no sé si me explico no es así o no pero vos me hiciste una pregunta como lo manejé yo siempre con la verdad y ella nunca preguntó y nunca lo contó a nadie ni a sus amigas lo que le pasaba tenía amigas lo sabían por mí pero no por ella te cuento otra anécdota ella fue creciendo y ella nunca nunca jamás jamás habló del tema pero ella yo hablaba delante de ella así venía a visitas me preguntaban y ella con todo disimulo se alejaba no quería no quería acusar pienso hasta que se puso de novia se iba a casar y se iba estoy salteando etapas pero vos después me orientás ya 20 20 y algo ya iba a la facultad en Belgrano y como se iba a casar y se iba a vivir a Saladillo se presentó en el programa de Franco Bañato gente que busca gente buscando a su hermano y ahí se despachó esa fue la primera vez que habló del tema porque en un programa de televisión ella siempre dijo que ella no quería que lo dejaba en mí como que la búsqueda la realicé yo no ella y ahí tomó conciencia y de ahí en más empezó a buscar su hermano y con tanta con tanta fuerza que la tuve que frenar porque las reuniones de hermanos y de hijos se hacían en la casa de ella y a mí me llenaban de temor y le dije para un poco porque tenés dos criaturas cuando la desaparición de Julio López le dije Virginia suspende porque el aparato está armado y vos te estás jugando no solo lo tuyo sino tus hijos yo estoy jugada pero jugarse ella no usted decía yo le preguntaba por los cambios usted cambió obviamente la situación la obligó a cambiar y nos decías que fue una de las primeras fundadoras de las primeras de las primeras madres también ojo cuando yo empecé a ir a la plaza que fue en el año 77 cuando empezaron las clases en marzo vino una madre que ya falleció hace año Adela Atencio que era de allá de la zona de San Martín y vino una madre a verme a la escuela no sé por quién ah por una maestra de mi escuela que era vecina de ella se enteró de la desaparición de mi hijo entonces vino a hablar conmigo para ir a la plaza de Mayo mi primera reacción fue totalmente que no y que vamos a ir a la plaza de Mayo a qué hablar entre nosotros y no hacemos nada qué ganamos hablando entre nosotras no le vi la necesidad me insistió tanto esta señora que fuimos fui un poco para acompañarla a ella y ahí me enganché en la plaza de Mayo estaba sentadita en un banco de plaza Azucena Villaflor que fue la primer madre que nos y Azucena Villaflor tenía en su mano una hoja de oficio grande rayada hacia abajo para los casilleros donde iba anotando los nombres de mío en este caso Adela ya estaba anotada anotó el nombre mío el nombre de mi hijo y de mi nuera la dirección mi teléfono mi dirección la dirección de mis hijos todos los datos que pudiera ir formando un listado de desaparecidos éramos tres o cuatro nos pusimos a charlar ahí nos quedamos un rato éramos estábamos sentadas en el banco y venía una u otra y quedamos en encontrarnos el otro jueves para ver qué hacíamos qué podíamos hacer juntas iniciar algo no te puedo nombrar a otra que no sea Azucena porque Azucena fue muy importante en nuestra vida al jueves siguiente en vez de ser cuatro o cinco éramos siete o ocho al otro jueves éramos diez y ya empezaron a vernos a vernos con desconfianza y no tardaron mucho en venir a decirnos que no podíamos estar paradas ni reunidas en un lugar y que teníamos que salir a caminar tienen que caminar caminen caminen no se queden acá pero con malos modos y con las armas largas y bueno caminamos éramos cuatro o cinco y llegó un momento que éramos tantas 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 que no caminábamos de a dos charlando sino de a cuatro dando eso se multiplicaba cada jueves impresionante y bueno nos tuvieron que aguantar y así nacimos así nacimos las madres pasó todo el año setenta y siete y en noviembre del setenta y siete una madre que no te podría decir quién era porque pienso que puede haber sido este ¿cómo se llama esta abuela? ya me viene sola es la edad para empezar se pone del lado de adentro de la pirámide nosotras dábamos vueltas alrededor de la pirámide del lado de acá todas las que tengan hijas o nueras embarazadas salgan de la fila y bueno así salí de la fila seríamos seis siete nada más que nos organizamos ahí en la plaza para juntarnos en una confitería este Mirta Baravalle la abuela que después fue de las fundadoras también creo que fue Mirta Baravalle no lo puedo jurar porque por lo menos yo lo reservé en mi memoria como que hubiera sido ella este no lo tengo ninguno de estos lo consulto cada tanto para ver si soy fiel a los recuerdos pero no no aparece ninguno bueno y ahí empezamos a juntarnos las abuelas seguimos yendo a la plaza los jueves porque seguimos siendo madres pero la búsqueda de los nietos era totalmente distinta a la búsqueda de los hijos la búsqueda de los hijos era tribunales había corpus ministerio del interior hablar con golpear puertas en cambio la búsqueda de los nietos era distinta asilos casas cunas hospitales de niños tribunal de menores los empezamos a hacer los sabias corpus por los bebés totalmente distinta la búsqueda de los chicos dentro de toda esa tragedia se abre un abanico de tareas totalmente distintas como madres nos movíamos en grupo como abuelas nos teníamos que distribuir tareas bueno a ver quien puede ir de nosotras quien puede ir a hablar con al Buenos Aires Herald bueno yo puedo quien más solas nunca hacíamos nada solas siempre de a tres porque éramos poquitas cuando se nace la institución de abuelas ya fue a fines del 77 pero hasta ese momento nos reuníamos en casas de familia en confiterías en distintos lugares en en la estación de 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 retiro las confiterías que había había en retiro nos reuníamos en cualquier lado donde pasáramos desapercibidas ¿cómo definiría digamos la fortaleza y la resistencia ¿cómo resistieron? de madre 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 y mujer porque la mujer tiene otra fortaleza ante los golpes de la vida distinta a los del hombre lo sé por experiencia yo enviudé a los 37 años y tuve que buscar trabajo porque era maestra y con mi sueldo de maestra no iba a poder mantener una casa al año siguiente o a los dos años se envió de a mi hermano y se derrumbó como persona no pudo hacer frente y bueno una reacción totalmente distinta no sé si por el hecho de ser hombre o porque yo fui fuerte pero pienso que la mujer y sobre todo la madre hace frente con mucha más fortaleza por eso tampoco queríamos hombres en las marchas porque al hombre lo podían ante una madre estaban totalmente atados de manos porque no llegaban a poder hacer nada protección si si la madre era luchar por su hijo la búsqueda de su hijo se da hasta en los animales entonces era una protección que teníamos además con respecto a la actualidad digamos y yendo también un poco para atrás pero ¿cómo recuerda los primeros años de la democracia? termina la dictadura un poco defraudada un poco defraudada porque bueno yo ahí ya un poco me dediqué a la crianza de Virginia tenía que mandarla a la escuela primaria después al secundario el ojo atento viste de abuela que no dejé de ser abuela pese a que mi función era de madre los temores propios de la abuela los tenía entonces ya dejé de concurrir mucho a la plaza dejé de concurrir a las reuniones de abuelas de todos los martes ya esto más mucho después ya más grande me empezó acostarme movilizarme desde Ballester hasta la casa de abuelas que tenía que ir desde mi casa a la estación de la estación en tren hasta retiro de retiro en micro en tren o en taxi hasta abuela ya se me hizo un mundo porque ya teníamos muchos años más de encima de esa maldita costumbre que tenemos de cumplir años continuamente viste te va agregando además uno se va digamos sí pero bueno hace dos años que me vine a vivir a la plata y ahora me he volcado íntegro porque mi nieta me exigió abuela vos no podés darte el lujo de no ir abuelas porque sos una abuela y fundadora de abuelas y me estaba presionando y me presionó tanto que bueno volví a abuelas este volví a abuelas y bueno y es con fuerzas renovadas pienso que sí que me ayudó también a sobrellevar los años ¿cómo cree que toma la sociedad a reclamo de ustedes? están las dos partes tenemos los que están totalmente apoyándonos y alabándonos y ponderándonos y haciéndonos notar su apoyo y están los indiferentes que cuando van a terminar estas abuelas de pobres chicos los los nobles pobrecitos son unos mártires y que por qué no se dejan de jorobar las abuelas y los dejan en paz porque no les ha tocado de cerca pienso que son un poco espectadores ajenos a la problemática y no sé cómo reaccionarían ellos si le tocan un nieto yo no me puedo dar el lujo mientras viva de decir que se queden con mi nieto porque es una deuda que tengo por mi hijo y por mi nuera la tengo esa deuda hacia ellos y mi nieta que hasta le escribe cartas a su hermano por supuesto diciéndolo a veces insultándolo y diciéndole malas palabras que hace que no hace nada por arrimarse porque ella el día que no estemos nosotros que no esté yo que soy la reliquia no tiene nadie en el mundo porque la hermana melliza de su madre vive en España se fue a vivir a España y todo lo que tiene soy yo como abuela mi esposo que no es el abuelo pero que cumplió su función de abuelo porque es el único abuelo que conoció y es una enamorada de su abuelo lo quiere muchísimo y él con ella lo mismo ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Pablo Pablo Califano Califano por eso en el programa de Franco Bañato cuando aparecía mi nombre abajo Delia Califano de Jehovano de Ogando el nombre de mi segundo marido el de primero unos líos bárbaros porque mezclaban las cosas porque en abuelas a mí me conocían ahora empecé a usar mi apellido en todo porque soy de la época que perdían el apellido de soltera era De Ogando y entonces mi vida de casada y de viuda hasta que me volví a casar era Delia Ogando dejé el Jehovano allá después me caso y paso a ser abuela Delia Califano y me conocen en Buenos Aires como la abuela Delia Califano y más creo que en la en el nosotros tuvimos una confusión a raíz de eso porque decíamos pero hay una de Ogando hay una entonces bueno claro ahora entendemos entendemos porque yo digo que tengo tres personalidades la de soltera como Geovanola casada con Ogando como Delia Ogando y Califano en Ballester soy Delia a mi no me conoce nadie por Delia Geovanola allá ni por Delia Ogando nadie entonces abandoné totalmente el D soy Delia Geovanola pero me acordé un poco tarde a los 85 años mira vos si me perdón me permiten voy a buscar el mate porque pura promesa fue el mate como quiera como quiera si no si quiere descansar con un vaso de agua también no hay problema no yo por ustedes no no se haga problema después le sacamos unos mates si quieren lo tengo todo preparado tengo el agua en el termo el mate con la yerba no tengo más que ir y buscar y trabajar bueno a ver no le preguntaba a todos estos tesoros que usted le dio a su nieta digamos de Jorjito todas las cosas que juntó y que se las dio recuerda algún objeto en particular que le recuerde a Jorjito los huesos los huesitos los niditos fotos 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 Jorjito fue el hijo único entonces fotos de Jorjito de todo momento de su vida que yo pienso que no tenía sentido tenerlo yo otra cosa muy importante que le di a Virginia que las tiene ella el cuaderno que tenía Estela que era un cuadernito donde se sentaba a charlar con Virginia le hacía dibujitos y le ponía la cuna del bebé el mate de mamá y le dibujaba el mate con la bombilla todos dibujitos y le hablaba de su futuro hermano porque le ponía la cuna y ahí tenía había una lista de todo lo que tenía que conseguir conseguir el Moisés conseguir no me acuerdo ese cuadernito lo tiene Virginia y lo atesora y se ve que estaba Virginia porque está todo así hecho por Virginia también eso estuvo en la primer feria que hicimos de de los desaparecidos cuando que lo hicimos creo en el Teatro San Martín en Buenos Aires con todos los desaparecidos y en el stand de la muestra esa estaban todo lo que yo aporté sobre mi hijo estaba la foto de mi hijo de mi nuera y todo lo que yo llevaba fotos de Virginia fotos de mi hijo y bueno estoy saltando mucho porque me voy acordando de cosas así ¿cómo ven los juicios actuales a los genocidas? lentos lentos muy lentos ¿ustedes declararon algo de los juicios? estoy no me soy creyente en este nuevo ayer estuve en casa de abuelas charlando con los abogados puliendo recomendándome que no me guarde absolutamente nada que cuente todo lo que no soy de guardarme nada soy muy extrovertida así que pienso que no voy a tener ningún problema he declarado acá cuando estaba tribunales acá en el en el en el acá en frente como es era donde el provincial pasó a ser tribunal de no me acuerdo federal creo que era ¿cómo se sintió con el muy cómoda porque no tuve ninguna preparación previa porque yo iba a asistir y la que iba a declarar que se había anotado para declarar era mi nieta no sé qué problema tuvo que no vino y entonces había venido de Australia justamente estaba acá Alicia Carminati la que estuvo en una celda con mi nuera y yo fui para asistir a las declaraciones de ella entonces ella comentó con el juez que estaba la madre de Jorge y suegra de Estela y dijo ah no que venga a declarar entonces me llevaron adentro y no pude asistir a ninguna declaración porque yo tenía que declarar pero me sentí muy cómoda así porque es mi vida es todo lo que viví no inventé nada como no invento nada acá lo que pasa es que soy muy desordenada porque una cosa me trae la otra y vos tenés que seguir una hilación usted siente como decía que va de lento estos juicios ¿se siente que se ha hecho justicia? y la justicia lenta para mí no es justicia porque no sé si lo están haciendo propósito y se nos mueren antes de que la justicia los declare culpables entonces ya deja de ser justicia han tenido años de cárcel VIP donde han gozado de todos los beneficios que han gozado siguen cobrando sueldos enormes eso no es hacer justicia no sé agradezco que se haga justicia porque bueno los alemanes pasaron tantos años y siguen también quiere decir que la justicia es lenta no solo acá sino en todos lados pienso que es uno de los defectos de la justicia el ser lenta pero bueno agradezco que se haga lo poco que se haga y con lo lento que se haga pero que se siga haciendo ¿qué esperanzas de encontrar a su hijo? a mi hijo no sé que están muertos los dos sé por un anónimo de un militar arrepentido que me dice que están enterrados en la estancia de la armonía sede del ejército siete de infantería en Arana están los dos enterrados ahí y si se le daban garantías de que no sirvan a tomar represalias contra él y su familia porque tenía mucho miedo él iba a indicar en qué lugar exacto estaban esa carta ese anónimo lo mandan a la CONADEV cuando en el año 83 la CONADEV me cita a mí me hace entrega de una copia del anónimo en el anónimo dice que pertenecía un grupo de tareas que parecían tigres cebados en sangre humana trato de más o menos recordarlo textualmente porque hace tantos años y lo he contado tantas veces que no lo tengo acá en casa lo tiene si mi nieta tiene este casi lo conozco textualmente parecían cebados en tigres cebados en sangre humana y da el nombre de cada uno de los pertenece al grupo de tareas y el seudónimo que usaba cada uno de ellos y a continuación dice esto de que él podía que si se leía detenidamente la carta yo me iba a dar cuenta quién era y cuál era su grado y su cargo dentro del ejército y si con seguridad no había más que leerlo y hacer como un crucigrama porque a continuación empieza a hablar de cada uno de los grupos de tarea lo que hizo y lo que se robó y las atrocidades que cometieron y hay uno del que no dice nada Sargento La Rosa era él que cantado era ese lo que robaban cada uno de ellos y entonces todos los indicios que él le daba daban sí, sí en ese momento cuando recibo el anónimo era del abogado de Abuelas el doctor Ramón Torres Molina creo no me acuerdo mira acá me equivoco porque ayer lo dije en Abuelas de acá de La Plata y me había equivocado y temo temo equivocarme bueno le pedí al abogado de Abuelas que me hiciera el seguimiento de este de este militar que yo deduje que era este Sargento La Rosa La Rosa porque quería tener una entrevista con él no como militar ni yo como abuela ni como madre nada de persona civil a civil para que él yo dándole todas las garantías que él necesitara de guardar la reserva de su de su identidad pero que él facilitara una forma de localizar los restos donde estaban y yo poderlos recuperar bueno el abogado este de Abuelas hizo la averiguación y estaba militar en actividad en Campo de Mayo Virginia tenía en el año 83 nacional 10 años dije no dejamos todo como está no vaya a ser que le pase algo a Virginia me pase algo a mí y como queda Virginia entonces suspendí todo acto y bueno hasta el día de hoy me dice él que esos datos me nombra nombra una serie de atrocidades que fusilaron a uno porque los conoció en un operativo y lo tuvieron que matar y estaba enterrado en la estancia de la armonía lo mismo ocurre con Jorge Oscar Ogando libreta cívica número tal y ponen la libreta cívica y Estela Maris Montesano de Ogando embarazada libreta cívica número tal tal cual y después pone que estos datos los me fueron dados por el oficial del regimiento 7 de infantería y me da el nombre del oficial algo como Spineto que no te lo puedo asegurar lo tienen en acá en Abuelas el dato concreto porque ellos se manejaron con el anónimo y tienen los datos completos este los tomó de ahí del regimiento 7 de infantería cuando existía el regimiento 7 acá en 51 que estaba la secretaría del regimiento 7 ¿cómo imagina hoy me imagino que lo debe tener en su cabeza el reencuentro con Martín y el reencuentro con un hombre ya no va a ser el reencuentro con mucha emoción sí porque vivo los encuentros que estamos teniendo ahora con hombres cada vez que se produce uno es como si fueran chicos grandes porque es increíble como se vuelcan a abuelas hombres que desconocieron durante toda su vida que eran quienes eran y cuando recuperan su identidad se vuelcan abuelas y acompañan abuelas y están en todos los actos de abuelas la fiesta de fin de año en abuelas en el mes de diciembre creo que fue el 20 de diciembre la despedida del año en abuelas estuvo el nieto recuperado un mes antes en Mar del Plata y que nunca quiso analizarse porque no quería se negaba rotundamente a hacerse el análisis y estaba ahí en la fiesta de despedida del año es decir que al poco tiempo pegan la vuelta me encantaría experimentar eso porque también hay los otros que siguen pidiendo tiempo que son los menos con una mano me sobran la mayoría se vuelcan totalmente y en el caso nuestro con una hermana pienso que sería más real el encuentro más contenedor o sea más fácil sí sí una hermana de la edad de él no es fácil encontrarse con una familia pero claro todos tienen una historia usted decía la cantidad de nietos aparecidos ¿cómo vive cada aparición con alegría con alegría y tal vez el próximo sea el mío con esperanzas porque siguen apareciendo no asiduamente pero tenemos varios casos ahí en estudio entrevistas que he tenido con el doctor Cook Roberto Cook el director de Buenos Aires Gerald que nos dijo que la suerte de las embarazadas estaba sellada desde el momento que la llevaron porque ese chico que iba a nacer ya tenía dueño entonces eso fue allá cuando en el año 77 te estoy hablando hay tantas cosas todas cosas reales y vidas vividas vividas Delia pensando en este trabajo que es para para el futuro son relatos del futuro y es el legado que ustedes dejan como institución las madres como sinónimo de lucha ¿qué le diría a la gente en el futuro a los jóvenes pensando en los jóvenes de acá a por ejemplo 30 años? ¿qué les diría? que vivir en democracia no tiene precio mantener la democracia y defenderla con todo porque las cosas que ocurrieron nunca habían sucedido y hay que evitar que vuelvan a suceder porque así como desapareció hace poco Julio López impunemente porque no se lo tragó la tierra quiere decir que el aparato represivo está montado y hay que tener los ojos alertas para que no vuelva a suceder para mí lo que pasó con López es un llamado de atención y la democracia hay que defenderla con todo lo posible es lo que yo le pediría a las generaciones siguientes porque a nosotras nos tocó sin ninguna preparación nosotros no hubo ninguna escuela que nos dijera cómo teníamos que salir a buscar a nuestros hijos lo fuimos haciendo sobre la marcha lo mejor que pudimos equivocándonos mucho mucho porque yo he llegado a tocar el timbre en un dato que me dieron de un chiquito una negrota más me dijeron tal familia un dato que tal familia tenía un chico que no era de ellos que podía ser nuestro fui a la casa y toqué el timbre yo soy la abuela del chico que está criando que usted que tiene usted eso es un error total pero fue nos hemos ido haciendo fuerza de errores porque no había nada que nos dijera se actúa así o hay que hacerlo así lo que le salía digamos lo que creíamos que era conveniente y mejor yo he ido a hablar con oficiales de aeronáutica al a la que es la marina que hay que es ministerio de marina con el capitán Perroto y el capitán Pita y he hablado no sé si esto interesa que salgan no salga porque eran altos de la marina hemos ido tres abuelas a preguntar por los nietos nacidos en la mecánica de la escuela mecánica de la hermana de la armada y horrorizados como podíamos pensar una cosa así de donde habíamos sacado eso horrorizados y bueno experiencias de actuar como creíamos vamos a hacer tal cosa y vamos a tal lado todo a los manotones no había una escuela de actuación me parece que también esto ya es mi opinión digamos pero me parece que tiene que ver con esto que usted decía del instinto maternal no hay por total buscar a los nietos buscar a los nietos a los nietos porque a los hijos donde yo he ido al ministerio del interior a preguntar por los nietos uno de los primeros actos que hice como madre cuando éramos poquitas hablar al ministerio del interior tenía la respuesta todo ese papelerío lo tiene Virginia en su casa no y de dónde sacaron que nosotros los tenemos están en Europa están viajando no señora ni se acuerdan pero cómo se van a ir nosotros convenciéndolos a ellos cómo se van a ir y dejar la nena pero sí señora un viaje a Europa se olvidan de todos pero bueno cosas ridículas hemos hecho manotones de ahogados de donde pudiéramos esos fueron nuestros primeros pasos como madres y después a golpes nos fuimos después creció la institución ahora es una institución que tiene su equipo de búsqueda está todo en las computadoras volcado tienen hay médicos hay psicólogos este tenemos el equipo completo de abogados que nos asesoran ahora somos figuritas abuelas algo que quiera agregar que no hayamos hablado y me gustaría que vos me preguntes porque si vos me dejas hablar a mí sigo mañana tarde noche no pero por ahí hay algo que yo no pregunté o que no estaba dentro de este cuestionario que quiera agregar del cuestionario tuyo está todo completo sí 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 a ver a ver no se me ocurre es tanto tanto que no te digo que el apoyo que hemos recibido fue mundial yo tengo en casa de mi nieta folletos en japón en japonés con las fotos de mi nuera los primeros dossier que compusimos las abuelas era de los de las doce primeras abuelas ahí estaba cada página era un desaparecido en la página de mi hijo y mi nuera estaba un breve relato de nuestro caso las fotos de Estela embarazada todo lo que juntamos cositas del disco y de fotos de mi hijo de de Virginia mi nieta chiquita pegadas ahí todo lo que pudiera interesar para conmover eso fue mandado como primera medida al mundo cuando me refiero al mundo te hablo de Alemania derechos humanos de Alemania de Japón te digo de Francia de Canadá y ahí es donde pedimos apoyo al mundo y ahí es donde me entero después cuando recibí tantas y tantas y tantas cartas la intriga de como se fue creciendo ese movimiento de apoyo da la casualidad que una canadiense me escribe en español la agarré te imaginas porque las demás me escribían en inglés y era una copia de un texto que se multiplicaba todos me escribían que nos hemos enterado del desaparecimiento de su nieto hicieron un texto lo pusieron en la puerta de las iglesias y todos los fieles que concurrían a la iglesia tenían la misión de escribirnos a las abuelas dándonos apoyo a Videla a los porque en el dossier que se mandaba estaba la dirección de Videla de los tribunales nombres de ministros para que nos apoyen con todos y escriban cartas a mí me ha llegado a mi casa cartas dirigidas a Videla me han llegado cartas porque el que no es de acá el pobre japonés que se pone a escribir no entiende nada y me ha escrito cartas a mí que eran dirigidas a Videla y recibí cartas para tribunales ¿claro? para que intercedan te cuento otra cosa en Francia por ejemplo el grupo ACAT es un grupo que se solidarizó con abuelas yo años después el grupo ACAT nombra un miembro del grupo madrina de cada nieto nacido en cautiverio y en ACAT la madrina de mi nieto que me escribe y que es la encargada de escribir las cartas pidiendo por mi nieto era una tal François Bécoube muchos años después ya casada mi nieta yo hago un viaje a Europa y me propongo ir a darle un abrazo a François Bécoube era viejita ciega pero me recibió y me hicieron una entrevista con periodistas y cámaras y cámaras de televisión ¿se acordaba de esa situación? no, no yo le escribí a François Bécoube al grupo ACAT donde ella llevaba mis cartas en castellano y ahí había un traductor que se las traducía yo las recibí en francés yo más o menos mi francés que lo dejé allá en el secundario algo pescaba pescaba por arriba pero era más fácil en cambio en inglés nada pero bueno y yo le escribía en castellano en español y entonces ella iba al grupo ACAT y se la traducían ahí cuando yo tengo oportunidad de viajar le escribo a ella ella va al grupo y les cuenta que iba a ir a Francia a entrevistarme con ella y ahí me organizan todo un acto y te digo que bajaban gente de todos los pueblitos de las montañas todos para iba a una abuela de Plaza de Mayo conmovedor hay tantas cosas que tenía bueno una amiga que una amiga mía muy muy amiga la hija se va a vivir a España a Alemania y me manda un cuadernillo con las carpetas del dossier nuestro un cuadernillo con todos los casos de los doce nuestros que es el mismo que recibí de Japón lo recibí de Alemania te quiero significar que dio vuelta al mundo y acá éramos ignorados es triste pero es la realidad porque acá existía todavía el temor y sigue existiendo y sigue porque yo ahora la freno a mi nieta también que tenga cuidado más te digo que ¿estás grabando? no ¿están grabando esto? sí estaba grabando un ratito a ver que te cuento fuera de cámara que existe eso todavía que se enteren los ya estamos bueno me voy a buscar contame vos qué te gusta no quiero decirle que ya no sale está muy bien se sintió cómoda totalmente sí no no por eso le decía hemos entrevistado a Males que no habían tenido entrevistas todas las entrevistas tuviste la misma colaboración supongo ¿eh? no Gracias. Gracias.